Es un trabajo que vienen desarrollando desde hace tiempo, yo simplemente ayudé a dar algún empujoncito para que se pudiera resolver quizás con un poquito más de celeridad, pero la verdad es que en el trabajo que venimos desarrollando en toda la provincia, a nosotros nos parece sustancial poder construir ese vínculo de articulación entre las universidades públicas, el sector empresarial y el sector privado, pero también con el impulso estatal, con lo que eso significa. Creemos que es fundamental poner a disposición ese conocimiento que se genera por parte de nuestras universidades públicas al desarrollo de las comunidades. Esto es un ejemplo de algo que hay que profundizar, que venimos trabajando en otros convenios, también con la Universidad Nacional de Córdoba, para brindarles a nuestros estudiantes la posibilidad, no solo de ganar experiencia en términos laborales, sino también de brindar de alguna manera una devolución de toda esa enorme inversión que hace el Estado para que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de tener una carrera universitaria. Nosotros creemos que parte de la generación de ese círculo virtuoso tiene que ver con esto y en ese sentido venimos trabajando. Este es un ejemplo que además ya tenía un desarrollo, la realidad es que yo no me voy a apuntar, un mérito que no tengo, que trabajaron desde hace tiempo los compañeros que vienen llevando adelante estas articulaciones que son egresados, bueno, de la Universidad Nacional de Río Cuarto que también hicieron el viaje en su momento a la central nuclear y empezaron con todo este recorrido, pero sí una necesidad imperiosa de darle impulso a todas estas iniciativas y transformarlas en realidades concretas porque nosotros creemos en eso, creemos que a partir de esto se genera raigo, les brindamos posibilidades a nuestros jóvenes y sobre todo esto de poder generar el proyecto de vida en la localidad que los vio nacer. Para nosotros eso es fundamental, generar políticas de arraigo que los jóvenes puedan desarrollarse en sus localidades nos parece absolutamente fundamental para pensar en un país federal. Sin eso es imposible pensar ni en la redistribución de la riqueza ni en un país equilibrado demográficamente que es indispensable para tener un proyecto de verdad de país federal y equilibrado en términos económicos. ¡Gracias!